En serio, con Fabio y Mario, periodismo digital con responsabilidad y altura. Son las siete de la mañana, dieciocho minutos, amigos de En serio, con Fabio y Mario, nuestro portal digital informativo. Un feliz día nuevamente desde esta hermosa capital de Rizalanda, desde la ciudad de Pereira, que amanece con mañana fría, bancos de niebla, lluvias sectorizadas, se esperan más lluvias para las próximas horas, sigue la alerta invernal en buena parte del territorio colombiano y no está exenta, lógicamente, esta zona andina, declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Una temperatura aproximada a los diecinueve grados centígrados opera, no obstante, esta situación climática. De manera normal, nuestro aeropuerto internacional, Matecaña, hay normalidad igualmente en las vías de la jurisdicción. Según el reporte que entregan las autoridades, recordamos el pico y placa para hoy, seis y siete vehículos que no se pueden movilizar en el centro de Pereira entre las siete de la mañana y las siete de la noche. Estamos muy contentos porque sigue a la baja, afortunadamente, el tema del COVID-19. Solamente cuarenta casos se han reportado en las últimas horas, tres casos de fallecidos, dos mil setecientos sesenta y seis casos activos de los ochenta y ocho mil trescientos sesenta y dos que se han presentado. Eso sí, preocupados un poquito o mucho porque se ha presentado, mi estimado Mario y nuestra invitada, la concejala de Pereira, Nan Sienao, un nuevo brote al interior de la cárcel de varones de la cuarenta. Diecinueve personas internas de ese penal resultaron afectados durante los últimos días y uno de ellos incluso falleció. Al parecer no se dejó aplicar la vacuna, según la información que nos ha entregado el señor Pedro Vargas, presidente del sindicato de guardianes del INPEC. Están volcadas las miradas todas al día al centro penitenciario y confiamos que la situación sea superada. Sigue igualmente la jornada de vacunación. Hay un llamado urgente por parte del municipio de Pereira para que la gente que no se ha hecho vacunar, que no tiene aún la primera dosis, lo haga a partir de mañana. Hay una jornada masiva en Expo Futuro para personas mayores de 20 años. Todos aquellos que no se han hecho vacunar, que se dirijan a Expo Futuro a partir de mañana y hasta el próximo domingo. Permítame, concejala Nan Sienao, ya voy con usted para que hablemos acerca de los indicadores ambientales de Pereira, las luces y sombras que en esa materia tiene la administración municipal. Saludo a James Agudelo, nuestro productor técnico, a Jorge Vázquez en redes sociales y a mi compañero y colega Mario Marín Incafía. Mario, buenos días, hombre. ¿Cómo amanece? Y el panorama deportivo, ¿cómo lo siente hoy? ¿Cómo está? Buenos días, Fabio. Buenos días a todos los seguidores de En serio con Fabio y Mario. Un saludo a la concejal Nancy y obviamente a James y a Jorge. Fabio, ¿verdad que el informe que nos muestran a nivel internacional ya Estados Unidos, Biden, invita a toda la gente que no se ha vacunado que lo haga porque autorizó ya la tercer dosis de vacuna? Es decir, esa ola delta o esa cepa que están llamando pues invita pues el gobierno americano a que se vacunen porque van a haber muchas restricciones en el tema de ingreso a restaurantes, bueno, eventos masivos y todo esto van a exigir que estén vacunados. Y en Colombia pues invitan es aquí en el departamento de Risaralda a que los mayores de 20 años, es decir, ya es vacuna para todos, ya están masificando en Colombia ya porque es mayor en los jóvenes que hay en Colombia y por ello está invitando el señor gobernador, el ministro de salud y al presidente Iván Duque para que todos se vacunen. Así que estamos pues esperando que la gente acuda a Expo Futuro a esta jornada importante que está realizando el gobierno departamental y los gobiernos municipales. También, Fabio, quiero informarles que Lobosur, los hinchas del Deportivo Pereira están protestando contra la comunicadora social del Deportivo Pereira por estigmatizar, decir que son las personas de escasos recursos de la barra Lobosur que son los que están cometiendo el vandalismo en el estadio. Y bueno, es una reflexión que tenemos que mirar nosotros, acotar, porque en verdad no se puede estigmatizar a la gente, me parece que en las barras hay, bueno, hay de todo, porque todos nos gustan el fútbol, nos gusta el deporte y por ello pues están haciendo el llamado y atención la barra Lobosur. Por lo demás, muy contentos, estamos tocando un tema importante ayer y hoy ya entra la concejal Nancy a explicarnos y a contarnos todo lo que viene haciendo el Consejo de Relaciones de Derecho. Claro que sí, Mario. Es muy oportuno porque esta mujer realizó recientemente un intenso debate a propósito del tema de los indicadores ambientales a las luces y sombras que en esa materia tiene la ciudad de Pedeña. Concejal Ancienado, bienvenida en serio con Fabio y Mario, gracias por su disposición. Permítame preguntarle inicialmente sobre este tema de la vacunación. En el Consejo están completamente ustedes conscientes, ya la mayoría de concejales, sus asistentes, todos protegidos, inmunizados y cómo ve la labor que en ese campo de vacunación está llevando a cabo la administración del alcalde de Carlos Maya. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenida. Colabórenos con el sonido, actíguenos el sonido, doctora Nancy, si es tan amable. Ahora sí. Muchas gracias, Fabio y Mario, muy amables por este espacio. Bueno, respecto a la vacunación, pues vemos satisfactoriamente el avance. Yo creo que es muy importante que todos empecemos a vacunarnos. En el Consejo sí, obviamente hay mucha conciencia, ya la mayoría están vacunados, diría yo que la totalidad de los concejales ya nos aplicamos la vacuna. Igual los equipos de trabajo. Pues todos sabemos que la vacunación avanza de acuerdo a la disponibilidad que genera el gobierno nacional y en esto pues sin duda se ha venido mejorando. Empezamos un poco atrasados, empezó despacio, pero digamos que la adquisición de las vacunas ha empezado a ser mucho más efectiva y como ustedes lo señalaban ya está abierto a todas las edades. Y lo que nos ha mostrado, digamos, desde Estados Unidos y los países que iniciaron la vacuna con mayor anticipación es que realmente los casos empezaron a disminuir. También fue a partir de la vacunación. Es el instrumento más eficiente que tenemos contra esta pandemia y debemos ser conscientes de eso e invitar a todos aquellos que tienen dudas a que se vacunen. Concejala, si bien es cierto, la conocemos como una mujer que viene trabajando muy duro en el tema del medio ambiente, además por su calidad, su profesión. Y bueno, cuando fuimos en planeación hicimos debates importantes frente a los indicadores que nos mostraban a nivel departamental hoy en el Consejo de la Ciudad de Pereira. A usted le toca hacer ese control sobre el tema ambiental y todos los temas que tienen que ver con la ciudad de Pereira. Quisiera preguntarle un tema que me preocupa y me ha preocupado siempre y es el tema de la calidad del aire de nuestra ciudad. O sea, usted sabe que la contaminación lleva a muchas enfermedades respiratorias y peregrano en la ciudad exenta de ellos. ¿Cómo van esos indicadores de la calidad del aire concejal? Mario, sí, esa pregunta es muy importante porque es precisamente uno de los temas que hemos venido debatiendo y es la calidad del aire. Porque para usted tener como un problema, atenderlo debe primero tenerlo claramente diagnosticado y es sobre lo que hemos llamado la atención inicialmente. Y es la deficiencia en estaciones en la ciudad para poder tener claridad y con todos los parámetros de cómo está la calidad del aire. Porque uno de los parámetros que es el material particulado de 2.5 micromicras, esto solamente lo mide una estación, lo de la carne, con un radio que no es mayor a los 4 kilómetros. Y nosotros necesitamos estar midiendo esto en corredores de alto tráfico como es la quinta, la cuarta, algunas glorietas y eso nos está dando en la ciudad. Y el indicador de morbilidad de las enfermedades asociadas al aire, pues sí se ha venido incrementando en los últimos años, lo que nos muestra que ha deteriorado la calidad del aire en la ciudad. Entonces es importante y en el plan de desarrollo pues logramos poner una meta que fuera a mejorar y que la alcaldía pusiera una estación más con todas las mediciones, pero digamos que en esto no se ha avanzado. Y movilidad lleva haciendo una gestión hace rato con la CARDER para poder tener una estación móvil calibrada, eficiente y poder atender la generación de gases desde el transporte público. Porque siempre los ciudadanos hemos hablado y ustedes lo han escuchado de los buses chimenea, muchas veces se ha reportado de casos, se ponen fotos en redes y hay parte del sector de transporte público que sus gases lo que hacen pensar es que no están cumpliendo la norma. Pero no tenemos instrumentos ni operativos con la continuidad necesaria para saber a ciencia cierta cómo está la calidad del aire, Mario. Esa es la situación. Consejala Nancy, a propósito del tema de sostenibilidad y de movilidad de la ciudad de Pereira, esa es la gran apuesta que nos presentó el alcalde Carlos Maggi que está presentando para la postulación de los denominados Premios Latinoamérica Verde. Usted estuvo allí en el Expo Futuro Antier, yo tuve la oportunidad de verla y charlar con usted. ¿Está haciendo Pereira mérito realmente con sus sistemas de movilidad sostenible, con el megabus, con el tema del cable aéreo, con las megabicis y otras herramientas para participar en este concurso? Mire Mario, yo sobre eso pues sí tengo, digamos, una opinión contraria. ¿Por qué? Porque sin duda alguna los cables hacen parte de los sistemas de movilidad sostenible, son amigables con el medio ambiente. Pero yo le hago una, hacía una reflexión con unas personas hace unos días, bueno, si sobre una mesa, expertos en movilidad, en algún momento hubieran tenido que tomar la decisión, se tienen 120 mil millones de recursos propios, porque ahí no hay recursos del nivel nacional, para invertir en movilidad en la ciudad. Seguramente esos cinco expertos, si tienen los datos de la ciudad, no hubieran definido que la necesidad prioritaria era el cable, ¿cierto? Sin desmeritar el cable. Yo le deseo al cable todo el éxito que de verdad le lleve Dinámica Villa Santana, porque ese valor social es muy importante y hay que ver cómo funciona. Pero en términos de movilidad, de generación de gases, de aumentar la velocidad de movida en la ciudad, nosotros lo que necesitamos resolver muy rápidamente son los temas de Turín, las 50, Pinares, Corales, que nos den mayor dinámica, porque es que el ir frenando también genera mayor contaminación. A más lento el tránsito, mayor contaminación. Entonces, digamos que visto de esa manera, no fue la mejor decisión. Hay que respetarla porque fue un señor alcalde desde su campaña, pero a nivel nacional inclusive había prometido ponerle recursos a esa obra, le puso cero pesos. Ahorita nos toca además financiar la operación, que son 800 millones mensuales. Si me hago entender respecto a unas prioridades que puede tener la ciudad en movilidad para generar mayor calidad del aire, o sea, no compensa lo que genera de tráfico este cable. Repito, allí lo que hay es un valor agregado social de paisajismo, de mover a Villa Santana, pues que deseamos que funcione muy bien. Pero en términos de planificación de movilidad y de sostenibilidad de la movilidad, creo que era una obra que era posterior a unas necesarias para realmente darle más calidad a la movilidad y al aire. ¿Pero hacemos méritos o no para estar en esos premios latinoamérico verde con el caso del megacable que dice ha reducido de manera importante el tema del carbono para la capital? No, no hay una reducción de carbono significativa. Es una obra importante, sí, y de resaltar, pero no genera una reducción en temas de gases como para decir que tiene un mérito para este tipo de reconocimientos. Mario, desde mi óptica no lo veo así. Concejal, cuando estamos hablando del plan de desarrollo, de ese que tiene que hacer el seguimiento, el Consejo de la Ciudad, ¿cómo está en el tema ambiental? ¿Cómo ha avanzado la alcaldía en el tema ambiental? Mario, mire, nosotros estamos en una tierra muy generosa, ¿cierto? Por algo somos, como lo mencionaba Fabio inicialmente, patrimonio de la humanidad desde nuestro paisaje. Tenemos una generosidad. Pero esa generosidad también nos lleva a unos retos. El hecho de que seamos zona volcánica, de montaña, de precipitación, nos hace mucho más vulnerables a los temas de la variabilidad climática. Y yo creo que lo hemos venido viendo en los últimos años. Llevamos además nueve meses en un fenómeno de la niña, que ha generado crisis viales, que ha generado crisis en el aeropuerto Maticana, que ha generado crisis en temas de riesgo de deslizamientos. Y ahí es donde uno no ve una respuesta efectiva de no solamente las administraciones locales, sino de la autoridad ambiental. Este tema de la variabilidad climática es un reto inmenso, Mario y Fabio. Es un reto que sobrepasa inclusive todo lo que nos ha sucedido por pandemia. Y es algo de lo que nos vienen hablando hace ya décadas y realmente no hay una respuesta adecuada a esto. Digamos, un ejemplo en términos de riesgo es que volvimos a dejar invadir las zonas de ronda y de protección del río Tún, cuando se había levantado una buena parte. Después de un fenómeno de la niña como estos, pues lo que se espera es que sean recurrentes fenómenos del niño y de nuevo fenómenos de la niña más fuertes. Entonces, en ese orden de ideas del comportamiento climático y que ya todos los expertos nos dicen que lo que se viene son fenómenos climáticos más fuertes, no hay que esperar que pase mucho tiempo para que tengamos una subida muy significativa del río Tún, como lo ha tenido en otras épocas. ¿Estamos preparados para eso? Lo que vemos es que no, porque tenemos ahí una población... ...desde la institucionalidad ambiental, unos sitios que ya están críticas, orgánicas. O sea, recordemos que ese proyecto nace en el 95-97 en un crédito BIC, de lo que era en ese momento aguas y aguas. Y en ese momento se proyectó acabarla en el 2015, la PETAR, ¿cierto? Esto ha venido teniendo ajustes, ha venido teniendo... Primero eran tres plantas de tratamiento de aguas residuales, después se hizo el análisis, se pasó a una, que fue una muy buena decisión. Y digamos que todos vemos, mire Fabio, y si yo hago un ejercicio, mire usted su recibo de agua. ¿Cuánto paga usted de acueducto, de cargo fijo, de cargo fijo de alcantarillado? Y verá que su valor más alto en la factura es pago del vertimiento, que es la contribución vía tarifa a la obra. Algo que se viene haciendo pues desde hace más de 22 años y recogiendo vía tarifa parte de la inversión. Muy importante la gestión ante el gobierno nacional. Y esas son obras que se tienen que avanzar lo más rápido posible. No solamente en la PETAR de la ciudad, sino en la PETAR de los corregimientos. O sea, ir avanzando también en el tratamiento de aguas residuales de los corregimientos. Pues ya volvió, ya volvió, James. ¿Sí? ¿Me escuchan? Concejal, ¿me escucha? Sí, señor. Continúe, tranquila. Bueno, entonces, aquí el mensaje es este. Muy importante la descontaminación del río Tún. Es pues una cosa de trámite de ciudad que debía estar empezada hace varias décadas. Pero no por estar haciendo la tarea en el Tún, que es tan importante olvidarnos de la PETAR de los otros corregimientos. El río Tún, aguas arriba, que necesitamos avanzar en la PETAR de la Florida para mejorar la calidad antes de llegar a la planta de tratamiento. Así como la PETAR en los diferentes corregimientos que empiezan a tener importantes dinámicas. Arabia, Altagracia y avanzar muy rápidamente también en los sistemas sépticos para cuidar la calidad del agua, que es uno de nuestros indicadores, que nos marca abajo a nivel de competitividad. Concejal, si bien es cierto, usted ha dado un punto crítico del plan de desarrollo, pero también de los problemas de la ciudad en el tema de invasiones. ¿Qué ha hecho el Consejo? ¿Cómo le ha hecho el seguimiento a este crecimiento invasivo en algunos sectores de alto riesgo? Vemos que no hay unos planes de vivienda como en otros horas se daban para reubicar a esta gente. Usted sabe muy bien que en el río Tún se hizo un trabajo inmensamente grande. Es más, cuando yo pico, también se trabajó muy duro en el tema de reubicación. En el tema del rocío hay un problema. Usted sabe muy bien que se reubicó la gente en Zafaria, pero se fue invadiendo nuevamente. ¿Por qué el Consejo ha permitido eso? ¿Por qué no le han hecho el seguimiento? ¿O qué es lo que está pasando verdaderamente? Bueno, mire, pues digamos que nosotros nos alegramos mucho un día posterior a la aprobación del plan de desarrollo, donde una de las discusiones fue que la meta en viviendas era bajo. Después llegó el señor alcalde y anunció que iba a ser 10.000 viviendas. Y nosotros dijimos, no, 10.000 viviendas, qué maravilla, alcalde. ¿Y eso dónde va a ser y para cuándo? Pero, pues no sé si han ido, como ya no se volvió a hablar de las 10.000 viviendas, porque realmente esto está relacionado con que haya una oferta de vivienda y atender parte de esa demanda, pues uno nunca va a lograr un municipio estar a la par, la demanda con la oferta, pero sin duda Pereira sí tiene que avanzar. Y anuncios como ese de las 10.000 es lo que se necesitaba. Entonces, aquí el problema va en dos sentidos, Mario. Pero Nancy, pero contéste, mira qué pena. Ese anuncio de las 10.000 viviendas, ¿en qué quedó? No, Mario, en nada. Ya después volvimos a preguntar y el secretario que estaba en eso se fue y que no, y que no era tan claro pues de dónde iban a salir las 10.000 viviendas. O sea, él tuvo como una gestión muy previa donde vio esa posibilidad y las anunció, pero parece que la gestión pues no siguió avanzando mal. Pero por ahí es el camino, por ahí es el camino de verdad generar soluciones de vivienda masivamente que nos permitan sacar a esas personas de estos sitios y tener el control. Es que no tenemos gobernabilidad ni sobre los suelos de protección ni sobre los suelos de cesión, Mario. Entonces, limpian, que era lo que les decía ahorita, que es lo que me preocupa mucho, y vuelven e invaden, porque no se tiene un tema de seguimiento continuo, no se tiene un tema de control, no se hace articulación policía-card del municipio para hacer, y cuando llegan pues ya hay gente que está instalada y ya son otro tipo de procesos que son mucho más largos y así se ha ido llenando la ciudad. Además de que no ha habido de parte de la administración local un juicio administrativo y de rigor sobre la administración de los bienes y de las zonas de cesión del municipio. Usted siempre encuentra en los informes de la Contraloría esa observación, el mal funcionamiento del área de bienes y planes de mejoramiento, pero esos planes de mejoramiento no se cumplen a su cabalidad. Entonces es un tema observado por los organismos de control, los organismos de control tampoco hacen nada, hay demasiada inconformidad a la ciudadanía del manejo público a esto. Nosotros, por ejemplo, le hicimos un seguimiento al SODUAR. Una vez fuimos la comisión de concejales de la comisión primera que correspondía, le pedíamos a la persona que lo manejaba, nos diera las garantías de si era ella la única persona que podía manejar ese SODUAR y podía dar la tranquilidad de que ese SODUAR no tenía ninguna otra, digamos, que se pudiera perder información. Esa persona fue cambiada pues casi de inmediato de ese puesto y nosotros lo que le solicitamos o yo de manera personal al señor alcalde y a la Secretaría de Hacienda es que por favor ese cargo sea de responsabilidad y confianza en una persona de carrera administrativa, porque eso viene siendo manejado hace mucho rato por contratistas. Entonces un contratista pues no va a tener la responsabilidad y me disculpo, pues en esto no quiero generalizar ni mucho menos, hay contratistas muy responsables, yo también he sido contratista, pero pienso que la responsabilidad que hay sobre los bienes, el manejo del SODUAR, la actualización que eso tiene, tiene que ser una persona de carrera y con un cargo donde tenga que responder por esa información. Ha habido muy mal manejo de la información referente a ese tema y eso se ha prestado y ha facilitado cosas que en la ciudad se conocen como tierreros, que son personas que negocian temas públicos e inclusive así hace política con eso, es que eso no es de ahorita, eso es de 20 o 30 años, una práctica más bien politiquera de uso de esos espacios y las personas más vulnerables son las que desafortunadamente caen en esos procesos. Concejal Nacional, ¿cómo le va a la administración municipal, al municipio como tal, con la compra de predios para generar zonas de reserva ambiental? ¿En esa materia se está haciendo bien la tarea o ahí también tenemos gravedades? Le agregaría ahí, Fabio, el tema de ley 99, es decir, si estamos cumpliendo o no. Mira, el municipio cumple con apropiar los recursos que le corresponde de acuerdo al artículo 111, que es el 1% de los recursos propios. Allí se han llegado a acumular hasta 9.000 millones de pesos para compra de predios, porque anualmente eso corresponde como a 2.800, 3.000 algo, dependiendo del presupuesto. Han comprado unos predios significativos, el llamado de atención que hemos hecho sobre esto es que se haga de una manera más planificada y que pasemos a otros elementos que ya da oportunidad la ley, que cuáles son, el pago de servicios ambientales, el pago de mantenimiento de bosques. Porque, digamos, la CARDEL llega y demarca una franja de protección de una fuente abastecedora, pero si es un predio muy pequeño, el productor no va a entrar gustosamente a que le demarquen una franja y dejarla solo en protección porque pierde el costo de oportunidad o la parte productiva de esa franja. Entonces, esos recursos también se pueden aplicar a que le den un incentivo mensual durante 5 años, que es lo que venía haciendo la CARDEL con un tema que llama Banco 2, que me parece un proyecto muy oportuno, y que esa persona pueda, con ese pago, fortalecer su otra parte productiva y ya quede esa zona en protección. En eso se avanza muy lentamente y sin hacer como zonificaciones estratégicas, por ejemplo, que se coja primero las zonas donde hay agotamiento hídrico, que las fuentes de agua donde tenemos problemas de calidad sea donde se vaya prioritariamente, eso no sucede, que por lo que estamos velando fue para lo que sacamos un proyecto de acuerdo. Los recursos sí se destinan, sí se invierten algunas veces más rápido, otras veces más lento, pero falta estrategia y falta caracterizar mejor las necesidades antes de decir a dónde van esos recursos. Concejal, usted ha sido muy fuiciosa y conoce muy bien el tema. Yo le quiero hacer una pregunta, aunque no tiene que ver con el sector de la Florida, porque ya es Santa Rosa, pero está en el límite del río Otún, y hay mucha gente, es decir, los campesinos cultivadores de cebolla, en una nueva, es decir, un análisis y estudio que hizo la Carter hace poco, reformaron un tema de zonas de protección, como el toro, como la cristalina, y unos terrenos ahí que vienen cultivando aguacate hacks, los sacaron de esa zona de protección que estaban, en zona de protección los sacaron, y sacaron, y perdón, e incluyeron los cebolleros, la gente está angustiada, no hay quien los defienda, te reitero, no le corresponde a Pereira, sino a Santa Rosa, porque obviamente es jurisdicción de Santa Rosa, pero tiene que ver con la margen del río Otún, en el sector de la Florida, lo que tiene que ver con las mangas, todo ese sector, de concejal, si me puede responder bien, porque yo sé que usted conoce muy bien el departamento, y sabe que le estoy hablando. Sí, Mario, mire, uno de los indicadores ambientales, que también es de cuidado, en la gestión ambiental, es el conflicto de uso del suelo, que el conflicto de uso del suelo, lo genera cuando usted está usando, es un territorio en algo distinto, a lo que está la vocación, y para Pereira solamente el 30% del suelo, se usa de acuerdo a su vocación, eso quiere decir que tenemos casi el 70% de suelo en conflicto, que se está haciendo algo que está generando, o agotamiento de suelo, o contaminación del agua, o procesos iniciales de erosión. La cuenca del río Otún, pues muchos no saben, que inclusive tiene más territorio en Santa Rosa precisamente, tiene más que ver el área del parque Los Nevados, allí en Santa Rosa, que en el mismo Pereira, y esa zona, esas veredas de Santa Rosa, pues por la misma lejanía con su municipio, son zonas con poca atención, en cuanto a asesoría, en cuanto a acompañamiento, en asistencia técnica, de hecho hay más de 3.000 personas, que vierten directamente sus aguas residuales, sobre el río Otún, del sector de Santa Rosa, eso lo tiene que resolver, un acuerdo de conservación de suelo, desde el margen, en que debe concluir Cárder este año, Cárder lleva dos años, actualizando el acuerdo de conservación, alrededor del río Otún, y ya sobre eso, tendrán que tomar decisiones muy específicas, que se tienen que incorporar, a los dos planes de ordenamiento territorial, tanto al de Pereira, como al de Santa Rosa, pero sin duda, allí hay un problema, Mario, de conflicto, y de afectación de la cuenca, desde Santa Rosa, muy significativo, desde las veredas del sur, también hay un tema allí, ensaneamiento, porque es una zona sin saneamiento, y ahorita con paquetes técnicos, agrícolas, mucho más agresivos, mire, yo de por sí no, no, yo le llamaba la atención a algunos compañeros ambientalistas, que nosotros no podemos decir que el aguacate es malo, sin tener mayores elementos, toda producción de alimento consume agua, o sea, producir una naranja, producir un mango, producir el café, lo que más agua demanda, es la producción de ganado, la producción de vaca, cierto, de pasto, después están otros cultivos, la demanda de los cultivos forestales del agua, o sea, inclusive pueden haber evaluaciones, que nos den, que es más alto el consumo de agua, para la producción de café, que para la producción de aguacate, hay que ser cuidadosos con eso, porque es un producto, que está demandando el mercado, que tenemos condiciones, la cuestión es cómo lo producimos, o sea, cómo es la manera sostenible, en Apia y en otros municipios, se están haciendo algo muy malo, que es yendo a tumbar bosque, en el Quindío hasta tumbando palmas, para sembrar aguacate, eso no está bien, sin los permisos, sin hacer planes de ahorro del agua, pero no es decir que un cultivo es malo, de por sí, por una información de consumo de agua, de hecho, yo estoy vinculada a una investigación, de un nuevo cultivo, que lo que se va a hacer, es cambiar pasto por el cultivo, respetando las franjas de protección del agua, incrementándolas, antes mejorando los corredores ambientales, a ver cuánto nos da eso en consumo de agua, para tener datos reales, porque lo que hay que hacer, es cuidar las franjas, y conservar los corredores biológicos, y no tumbar bosque natural, para sembrar, que es distinto. Concejal, la verdad es que, ahí, en ese tema, todos los estudios que tú conoces, porque yo sé que son muchos los estudios, y además los debates, que se han dado frente a las coníferas, y estás hablando, de que toda planta, requiere, de un consumo de agua alto, pero están las coníferas, que nadie ha querido, tocar ese tema, porque, pues dicen, bueno, eso es un negocio, y es un negocio, que ha demostrado, que sí, que consume agua, pero bueno, ahí está, y dejémoslo ahí, eso no podemos nosotros dejarlo, porque queremos claridad, frente al tema, de si es conveniente o no, en las franjas, que son protectoras, parte alta, la laguna del Otún, tribunas córcegas, es decir, todos estos sectores, que son muy sensibles, sensibles, demasiado sensibles, y no terminamos los estudios, si conviene o no conviene, estoy de acuerdo con el tema, del siglo pastoreo, estoy de acuerdo con él, que es supremamente lesivo, pero bueno, ¿cómo vamos nosotros a evitar eso? Ayer radicó el partido Alianza Verde, por iniciativa del alcalde verde de Santa Rosa, un proyecto de ley para acabar eso, de las coníferas, en las zonas de importancia de agua, Mario, porque realmente, eso sí ha sido una preocupación, de los ambientalistas toda la vida, sobre eso sí hay datos, de cómo las coníferas agotan, las fuentes de agua, además ellos no respetan, lo que tiene que ser de nacimientos, importantes, que son 100 metros, las franjas, ellos no han respetado nunca eso, y ya vemos pues zonas muy afectadas, yo espero que este proyecto de ley avance, que se regule el tema de coníferas en Colombia, respecto a las zonas de importancia hídrica, porque habrá zonas donde se pueda darse, en que generen grandes daños, siempre habrá un impacto, nosotros respiramos, y ya estamos generando un impacto, siempre habrá un impacto, pero es deber y es obligación del Estado colombiano, disminuir, ese impacto de las coníferas, que yo creo que ya lleva muchos años, ya lleva muchos años, y es una industria, pues que si bien ha mejorado, en algunos elementos ambientales, pues sigue estando en deuda, con el cumplimiento de franjas de protección, así que Mario, estaremos muy atentos, a cómo avanza este proyecto de ley, en el Congreso de la República, que ayer pues que fue lanzamiento, se dio mucha motivación al respaldo. Siete de la mañana, cincuenta y dos minutos, estamos con la concejal de Pereira, Nancy Henao, haciendo un análisis, a los indicadores ambientales, que tiene la capital de Rizalda, permítame concejala, voy a un pequeño corte de comerciales, y ya estoy con usted, en la parte final de En Serio, con Fabio y Mario, ya retornamos con usted. Gracias. 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 Volvemos, amigos de En Serio, con Fabio y Mario, en la parte final, con nuestra invitada, la doctora Nancy Henao, nos saluda Norma Maribel Gutiérrez, Alberto Cardona, Diana María Quintero, Jorge Quintero, también nos está saludando, Alberto Londoño, del municipio de Santa Rosa de Cabal, y queríamos preguntarle, concejal, antes de cerrar esta entrevista, el tema de residuos sólidos, sabemos que se estuvo muy documentada, hay unos indicadores muy importantes, que entregan algunas ONG internacionales, ¿qué nos puede decir, cómo está Pereira en esa materia, en el manejo de sus residuos sólidos? ponemos sonido ahí? ¿Se nos va el sonido? Sí, gracias. Hola. Ya. Bueno, una de las gestiones importantes ambientales que ha adelantado esta administración actual, fue conseguir con el WWF, que es el Fondo Mundial para la Naturaleza, un estudio de gases de efecto invernadero en la ciudad. Es un estudio que se ha realizado en varias ciudades del mundo, y lo que hace es generar unos indicadores muy importantes. Para Pereira terminaron, hace un par de meses se entregaron el resultado, que fue un estudio de más de un año, y en el resultado pues hay datos muy discientes, por ejemplo, ¿cuáles son las actividades que generan los gases de calentamiento en la ciudad? Y allí hubo una gran sorpresa, pues no fue sorpresa que casi la mitad lo genere la movilidad, el transporte público, las fuentes móviles, porque digamos que es como la condición natural de ciudades como la nuestra, que las fuentes móviles sean la fuente principal. Pero lo que sí fue una sorpresa allí, que llamamos la atención mucho sobre esto, y fue parte del debate que dimos, es que los residuos sólidos dieron el 18% de generación de gases. Cuando digamos Montería, que es la ciudad equivalente en Colombia, que le han hecho esta medición, no pasó del 7%. Medellín está en el 16%, o sea, está inclusive por encima de Bogotá. Entonces, yo lo que les decía, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir? Y ahí estaba la Cárden, ¿hasta cuándo va a seguir Cárden, permitiéndole al municipio que no cumpla la meta de recuperación de residuos sólidos? Porque es que la meta de recuperación es una norma, no es un querer, y debe estar cercana al 12%. Estuvo en el 17%, eso va cambiando, ahorita está en el 12%. Pero ahí en el 2019 no recuperaba el 1% de sus residuos sólidos, Fabio y Mario. Con una campaña muy agresiva que ha venido haciendo aseo, que reciclemos en el barrio, que ha venido estimulando y mejorando, llegamos como al 1.5%. Y eso es un tema que tiene que ver con el operador. O sea, el operador, sabemos, tiene una concesión, una concesión que le resulta muy cómoda, pues no hay exigencia sobre el cumplimiento de estas metas, ni que cumpla con lo que la ley reclama del manejo, apoyo y financiación de quienes se dedican al reciclaje. La ciudad tiene una deuda con esta población. Se ha mejorado, pero no se ha cumplido la ley. Entonces, les decíamos a la administración municipal, ¿dónde está el análisis de ustedes de este resultado? Y muéstrenme en qué decisión tomó la administración municipal. O sea, ¿en qué momento se sentó planeación municipal? ¿Se sentó desarrollo rural? Y se sentaron las instancias competentes del municipio a evaluar ese estudio y a tomar decisiones. No, solo lo habían socializado, se lo habían contado a unos, pero ni siquiera se habían dado cuenta que éramos la ciudad que tenía el efecto más grande por residuos sólidos. Porque es que el negocio de Ateza y de esta empresa es enterrar. Ellos les pagan por enterrar toneladas. Para ellos es muy bueno enterrar, enterrar y que les siga llegando allá para enterrar. Pero el mundo, la legislación y la necesidad en la gestión de residuos sólidos es aprovechar. Entonces la invitación es a que estas empresas que tienen estos negocios tan desventajosos para las ciudades pues empiecen a darle un giro a su negocio y empiecen a ser más sostenibles. Ese fue pues el llamado de atención. Además hay otros indicadores que veníamos mirando como el ruido. El ruido viene incrementándose en la ciudad, en las circunvalaras aterrador. Mario, la circunvalara en este momento le está llegando el habitante de calle, le está llegando el vendedor informal, le está llegando pues como en la apertura ruido total. O sea, hay unas condiciones ambientales urbanas que se han venido empeorando y que lo que estamos es trabajando con las instancias del municipio para que se le dé atención a la ciudadanía en estos temas. Digamos que eso era lo que les quería contar también de residuos sólidos que me parece importante. Otra cosa es que se está ajustando en plan de ordenamiento territorial. Allí hay mucho por hacer. Pereira ha cometido un error grande que sobre todo Cerritos lo planificó todo con planes parciales. Cerritos, que es hacia donde está el crecimiento de la ciudad, donde está el reservorio de agua más importante del país en términos subterráneos que Cerritos, pues que se a través de 26 planes parciales sin oportunidad de un instrumento de planificación global que tienen dificultades el equipamiento, la movilidad, la accidentalidad y que podamos conservar adecuadamente el agua. Allí hay otro tema de gestión ambiental serio para mirar que es el tema de Cerritos y su dinámica de crecimiento. Muchos temas, Fabio y Mario, pero digamos que aquí tocamos algunos, en otra oportunidad podremos tocar más, pero el mensaje es ese. O sea, tenemos un territorio bondadoso con muchas cosas para hacer, nos facilita el turismo, la agricultura, la sostenibilidad, pero nos estamos quedando cortos institucionalmente para atender esas maravillas y las dificultades pues que el crecimiento de la población por sí sola también demanda. ¿Cómo nos va con la contaminación por ruido? Me pregunta aquí Liliana Cepulveda. ¿Cómo le va a la ciudad en materia de contaminación por ruido? ¿Tiene esos indicadores también, Nancy? Mario, Fabiola, lo que le mencionaba, cada vez se incrementan más los sectores de la ciudad que denuncian incremento por contaminación por ruido. Pero permítame, permítame, porque el tiempo no está acabando, Fabio, vamos a tener con la concejal de Ancienado o un programa más y mucho más, porque la verdad es que hay mucha cosa que hablar de muchos temas importantes del tema ambiental. Yo quisiera hacerle una recomendación con todo respeto y no lo digo por el Partido Verde, lo digo por todos los movimientos que existen en Colombia. ¿Usted, concejal, ha hecho de pronto o alguno de los concejales de Pereira algún análisis de cuáles son las inversiones que han hecho para Pereira, para Rezaralda, los senadores que vienen acá y consiguen sus votos y se van y se olvidan de Pereira y vuelven a recordar a Pereira cuando arranca una campaña? ¿Usted cree que es justo o injusto que vengan senadores y no hagan absolutamente nada por nuestro departamento, por nuestra ciudad, con tantas necesidades que se tienen? Mario, vea, yo le voy a decir una cosa, los congresistas de Ruiz Aralda no se dan ni cuenta que están, porque plata aquí distinta a la del sistema general de participación realmente no llega y uno cuando les ve a ellos dar los informes de gestión, lo que informan es lo que llegaría esté no no estén ellos, entonces pues a mí sí me parece muy particular eso y se lo decía de lo del cable, o sea, una obra tan importante en inversión más de 120 mil millones y las hizo y fue inversión toda del municipio y no hubo un peso de la nación porque hubo que concesionar el aeropuerto por falta de gestión, no es que estén mal las concesiones, yo soy amiga de las concesiones y de las APP cuando se hacen claramente y sobre la mesa, no es la figura, es como se hace, pero mire que en Palestina y a Caldas le han dado, no sé, 400 mil, 500 mil para mover tierra, no han hecho nada, aquí tenemos, aquí tuvimos ese peaje ¿cuánto tiempo? no tenemos entrada a Galicia, no tenemos entrada al Tigre, o sea, unas cosas neurálgicas de gestión nacional, tanto ya de movilidad, no, 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 olvídese, pues es que a mí me contan por los congresistas y yo digo, pues uno sabe que por ahí hay unos, pero que... O sea, que ni siquiera los de acá se ven menos Mario aún los que vienen aquí a tratar de hacer, como se dice, verano y medio de una sola colombia. Pasó una cosa que para mí fue anecdótica, empezando el periodo de sesiones el año pasado siendo concejal, se invitó a los congresistas y los recibimos, estábamos muy contentos, cuando dijo un concejal, qué bueno, uno de los que llevaron el periodo, qué bueno tenerlos aquí, yo llevaba 10 años invitándolos y no habían venido, y yo, ¿cómo que ustedes llevan 10 años sin venir al consejo? De pedir a los congresistas, y yo, pues que deberían venir mínimo una vez al año, mínimo, pues, ustedes partan de ahí, llevan 10 años sin ir al consejo. Le quiero decir una cosa, concejal y Fabio, en alguna oportunidad del Sagrado de Silventes, exgobernadora, le proponía yo que invitar a esos senadores que habían sacado la mayor parte de votos en nuestro departamento y que les entregara cada uno un proyecto, un proyecto para que lo patinaran allá, pues ella sí hizo el desayuno, pero los senadores no le cumplieron, fueron muy poquitos los que cumplieron, entonces, ese es un ejercicio que hay que hacerlo para tener conciencia de cómo votar, es que hay que saber votar para que verdaderamente este departamento y esta ciudad que tiene tantas necesidades como los quebradas y como todos los municipios, pues al menos los senadores entiendan que hay que mirar hacia Risaralda y que hay que, y usted dijo una cosa muy importante y perdóneme Fabio que me estigamos un minutico más el tema del aeropuerto de Palestina, eso se convirtió en un elefante blanco que quieren, es decir, me sacó como de lugar, me te lo alabraba, como de lugar, es alabraba, es alabraba, pero en todo eso por todo eso, ¿sabe por qué Fabio? Porque hay una bancada fuerte que trabajan unidos y presionan al presidente para que le den recursos a ese elefante blanco. Claro que sí. Nancy, un mensaje final, entonces ahora sí y quedamos casados para que muy pronto, ojalá en dos o tres semanas volvamos acá y le pongamos otros puntitos sobre las SIDES al tema de los indicadores ambientales. Bueno, pues que vivimos en un territorio hermoso, generoso, con una oferta ambiental maravillosa, que estamos en obligación de cuidarla, que la variabilidad climática es una cosa muy seria que nos va a pegar muy duro, estamos en las zonas del mundo más afectadas que son precisamente los Andes tropicales donde nos encontramos, que esto amerita que se tenga gestión pública decidida en el tema, técnica, muy transparente, que todos como ciudadanos podemos aportar al cuidado ambiental en el entorno de nuestra casa, de nuestros hábitos de consumo, consumamos local, comprémosle a nuestros productores, pongamos por encima en las preferencias lo que es sostenible y bueno, participemos más en las decisiones de ciudad, no podemos dejar en las manos de los políticos decisiones tan importantes como es la gestión ambiental y de verdad esto está más en el discurso que en la inversión y en las acciones que es lo que realmente se necesita. Muchas gracias. José Nancy, muy amable. Mario, la gente que comparte esta información valiosísima si quieren tener un diagnóstico, una radiografía profunda como la que nos ha hecho esta mujer, ¿no? Oiga, y no solamente eso, le voy a decir a la concejal lo que ha pasado y ese es el cuento de algunos políticos o politiqueros, no sé cómo llamarlo, pero la verdad es que encuentra uno con el concejal y, concejal, ¿cómo va lo mío? Excelente, muy bien, muy bien, hermano, eso está, pero avanzando. Que es que lo suyo. Eso normalmente es lo que pasa con los políticos en Colombia. Concejal, esperamos pues que tengamos un próximo programa porque quedaron muchas cosas en el quintero. Sí, señor, varios temas por tratar, muchas otras cosas por hablar con ustedes y la ciudadanía. Claro que sí, compartan esta valiosísima información que nos ha entregado nuestra invitada de hoy, la concejal Nancy Henao, una mujer que conocía el delicio, el tema ambiental en la capital de Risaralda, no obstante, desde hace muchísimos años y es Mario de las pocas coherentes, partido verde con causa verde como la que ella ha desarrollado siempre. De las poquitas en Colombia, le quiero decir, yo la conozco hace mucho rato a ella, por eso me gustaría que hagamos un programa más adelante porque hay temas muy sensibles que ella nos puede aclarar frente al problema ambiental que estamos viendo, no solamente en Peret, sino en Colombia. Mario, mañana vamos a hacer y la concejal la invitamos para que esté pendiente de nosotros otro ejercicio muy interesante con el sistema de transporte masivo. Mañana sobre el terreno vamos a estar con el doctor Darío Fernando Acosta, gerente de Megabus y estaremos conociendo los avances que se tienen de la recuperación del sistema afectado gravemente recientemente por estos bloqueos y cómo va también porque ellos van a operar el cable aéreo. Vamos a estar allí en la estación del Parque Olaya conociendo sobre el terreno vamos a estar inclusive desplazándonos Mario con ustedes de Dos Quebradas aquí al Parque Olaya para conocer cómo va el sistema de transporte masivo Megabus. Consejal, Dios le pague por estar con nosotros, feliz día y estamos muy pendientes de toda su actividad al interior del Consejo, nuestro reconocimiento y nuestra felicitación por esa labor tan importante que ese verdadero control político que usted sí está haciendo al interior del Consejo y al margen de él también. Gracias a ustedes, muy amables. Claro, muy gentil, a todos ustedes muy amables por estar con nosotros, reitero, compartan esta información valiosísima de nuestra invitada. Mañana Dios mediante a partir de las siete y cuarto de la mañana con el invitado especial el tema Megabus y el transporte sostenible en la capital de Rizalaya. James Agudelo, Jorge Vázquez, Mario Marín y este servidor Fabio Castaño Molina les decimos feliz día para todos y cuidémonos por favor. En serio, con Fabio y Mario, periodismo digital con responsabilidad y altura. Gracias por ver el video. En serio, con Fabio y Mario, periodismo digital con responsabilidad y altura.